¡Ahora sí me gusta cómo el recibimiento programa a programa va tomando candencia y color! Muchos aplausos por acá porque es una nueva edición de Muy Liebre con invitados especiales y con muchos videitos que pasa en la internet. El primer invitado, el segundo no se los voy a decir, lo voy a decir en el segundo bloque cuando corresponda. El primero del día es Nicolás de Trasí y hace esto. ¿Tiene idea por qué el kiwi tiene pelos? Ni idea, quedó toda la vida fue así. ¿Siempre no fue así? Siempre, siempre. Pero ni idea por qué no. No, es la fruta así. Ya vino siempre así la fruta. ¿Siempre fue así esta fruta? Sí, siempre, siempre. Yo de chico era todo verde me acuerdo. No, no, no. Siempre vino peludo. ¿Siempre es todo peludo? Lo que pasa es que al sacarle toda la cáscara, que es una piecita finita, se vuelve todo verde. Claro, mi vieja lo pelaba antes. Claro. Y me lo daba todo verde. Claro, es todo verde. Si vos lo abrís un pedacito así. Y los pelos van siempre. ¿Eh? Los pelos están siempre. Siempre están los pelos. Hay que sacarlos con un cuchillo finito, luego sacar y es todo verde. ¿Y se puede comer o no el pelo? No. ¿No? No lo como. No lo como. No lo veíamos el video de Nico de Trasí, pero estaba detrás de la cámara y hay que preguntaba esa ridiculeza. La señora está acá, Nico. Bienvenido. ¡Vamos! Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué la gente te dice de Trasí? ¿Por qué? Y cada uno le quiere dar su toque inglés, ¿no? Sí. Pero es... Es de Trasí. Es de Trasí. Ahí te veíamos interviniendo la vida cotidiana, como lo sabés hacer hace años ya. Y ahora, más que nada, en Instagram. Sí. ¿O siempre fue en Instagram? ¿Cómo fue? Arranqué haciendo videos en YouTube, con un poquito más largos, con un poco más de producción. El tema que... Me acuerdo que eran ideas que necesitaban, capaz, más gente que venga a filmar. Claro. Más producción. Más producción. Entonces, yo no tenía plata para financiar eso y cuando no hay plata nadie quiere venir. Bueno, está bueno. Entonces, no, entonces dije, bueno, ya fue. Conocí Instagram, que en esa época eran videos de 15 segundos. Claro. Y dije, bueno, ya fue, empiezo a joder yo. Pará, un segundito, perdóname. Y eso fue lo que... Me quieren traer una elevación porque quedo muy petiza al lado tuyo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Güey, tampoco tan petiza. Ah, qué alta que es. Qué real. Igual se dice nada más pequeño, pero... No hay forma, chicos. ¿Cuánto medís? 1,96. Deberíamos medirlo como Lali Espósito. ¿Cuánto medís Lali? A ver si es real. 1,96. ¿Lali? No, Lali con tacos, 1,63. ¿Y vos? Y yo 1,65 sin tacos. Ah, es pequeña, pequeña Lali. Sí, mirá, pensé que era... Sí. Sabía que era pequeña. Seguimos, seguimos con lo tuyo. Sí, seguimos. Vamos a hablar de Lali. Bien. Bueno, entonces, los videos ahora son más del más largo, si te dan más posibilidad. No, bueno, y arranqué en Instagram con los 15 segundos y empecé a hinchar las bolas con el teléfono en distintos lugares en la calle. Y empecé a hacer eso, cosas que me hacían reír. Empecé a hacer videos en la facultad, que esos fueron los que se empezaron a viralizar porque, mira, que la gente... Lo que hacía eran videos que yo entraba a las facultades, interrumpía y preguntaba cosas sin sentido. Sí, como voy al supermercado, chicos, ¿qué quieren? Claro, voy al c***, alguien necesita algo. Lo dijo. Y... Y el supermercado como para evitarlo, pero... Ah, no se puede decir marcas. Siempre digo marcas en programas. Sí, malísimo. Sí, sí. Muy bien. Perdón. Está bien, está muy bien. Está muy bien. No, no se dice nada. Sí, también, dale, dale. ¿Lo puedo decir yo o no? A mí me dice. Mac***, nice. Bueno, no, como se dice, y bueno, se empezaron a viralizar porque la mayoría de los chicos que iban a la facultad decían, quiero que entre este chabón a mi clase, interrumpir. Es que yo me acuerdo, cuando iba a la facultad, decía, loco, qué bueno que entre alguien e interrumpa este embole que me estoy pegando, que grite algo menos fuera de lo común. Salvo que sea de algún partido político. Salvo que sea de algún partido político. Sí, ahí se pone un poco más aburrido todo. O sea, que la gente quería ir a estudiar para que vos cayeras. Bueno, no sé si diría, fueron a la facultad para que yo vaya, pero puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, y eso fue lo que hizo que se viralicen los videos. Ahora estás más en el transporte público, haciendo cosas similares. También. Tenemos algún video de él en el subte como para ilustrar este momento. ¿Le puedo aplaudir cuando venga? Que está medio bajón. Es un chico, ahora entra. No te va a prender. No te genera vergüenza hacerlo ya. ¿Sabes que tengo...? No tengo vergüenza. Este es Pipa Barbato, que es un amigo mío. Y Pipa se prende a ser el segundo de todas tus intervenciones. Claro, sí, sí. Siempre con Pipa pensamos ideas. Disculpen, quería agradecerles por este viaje. Fue un lindo momento. Muchas gracias por haber estado conmigo. Quisiera proponerles un brindis para todos ustedes. ¿La gente cómo responde a esto? Le están aplaudiendo acá. Le están aplaudiendo acá porque... Me muero porque él se ríe. Él se ríe de su propio video. Es magnífico. Es magnífico. Prindo por todos ustedes. Que tengan un gran día y que nunca a nadie le diga... Que no son buena gente. La cara de la gente. ¿Y cuál fue la situación más insólita que tuviste que vivir en este contexto así de intervención? Situación insólita. ¿Sabés que nunca pasó nada así? Como busco no bardear, ¿viste? A la gente. Trato de que la gente que vive el video, que participa en el video, que viva un momento que diga... Participa involuntariamente. Involuntariamente, obviamente. Que diga como, che, ¿qué está pasando? Sorprenderlos o que los haga reír o que se vayan con algo lindo. No, no, no quiero... No quiero violentarlos. Entonces, como siempre fui con esa idea, nunca tuve una reacción violenta. Sino que capaz, siempre todo positivo. Siempre cosas positivas y, bueno, eso está bueno. Porque siempre me preguntan, che, te cagaron las piñas, ¿viste? Claro. Pero no, estaría bueno capaz de tener una anécdota. Pero no la tengo. Bueno, pero también por el... Ah, vino Julián. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me puedo bajar del... Siempre me meto así, de esa manera, sin decir nada. Quedó muy alta. Ahí está, muy bien. Quedate ahí. Quedate ahí, quedate ahí. No, muy alta, muy alta. Vamos a ir ahí. Quedate, quedate. Escalerita. ¿Sí? Sí, si lo dicen los productores. La gente sabe que no soy más alta que vos. Para mí sí. La gente sabe nada. Esto es televisión. Bueno, es verdad. Televisión en vivo. Es verdad. ¿Qué haces acá, Julián? Bueno, yo vengo... A mí me gusta ir un poco al archivo, encontrar... Siempre. Porque nadie resiste al archivo. Me siento muy peticio igual, me estoy incomodando un poco. Dale, ya está. Ahí está. Me gusta ir al archivo. Nadie resiste al archivo y encontramos cosas de vos bastante... Polémicas. Polémicas. Vamos a quedarnos con esa palabra. Vamos a ver a Nico de Tracy hace unos años. Contame, ¿qué estudiás? Estudié Administración de Empresas. Me recibí y ahora estoy trabajando y... Y nada. Che, ¿y qué es? O sea, bailás toda la semana, vas a bailar los sábados y no haces nada más. Ya, salo de compras. ¿Y dónde sacás la plata? Me gusta gastar plata. Trato de no... Soy medio rata. Trato de... Ah, sos medio tacaño. Sí, sí, soy muy tacaño. Ah, claro. Como que... También me gusta que la mujer sepa de sus cosas. Está bueno eso. Nicolás, ¿te gusta Marlene, Juana, Udillo? ¡Ay, pareja! No es lo que esperaba, pero es Lina Piba. ¿A dónde la llevaste? Importantísimo. No, mirá. Te tiro la aposta. La aposta. Yo necesito que primero explique todo, explique cómo llegó a Cupido, qué era Cupido, para la gente que no lo conoce. Vamos a hacer una crónica, contás cómo arrancó y cómo terminó. Cuando era chico, yo veía a Cupido siempre, como que era uno de mis programas favoritos. Era un programa, primero en Match Music, después en TVS. En Match Music, claro, la primera temporada fue en Match Music y, bueno, me divertía mucho y cuando recién arranqué a hacer stand-up y a hacer teatro, yo hacía teatro con la directora o productora. Ah, bien. Y le parecía gracioso y me dijo, che, veníte. Pero vos estabas buscando pareja. ¿Fue toda una mentira? No, no sé. Ah, no, chicos. La televisión viene de siempre. Los dos fuimos, yo recién arranqué, yo estaba, va, estoy de novia ahora, estaba de novia con la misma chica que estoy ahora. ¿En ese momento? Claro, pero yo fui. ¿Va, esto es una farsa? Como que yo. No quería conocer a nadie, Marlene. Marlene es tu novia, pará. Yo arranqué, no, no. Yo había arrancado a hacer stand-up, ponele, no sé, un cuatrimestre antes de Cupido y dije, bueno, yo fue, voy, pues ella también fue, era actriz también y fue como a hacerse conocer y yo dije, bueno, creemos algo y bueno, y salió de eso, que lo levantaron en un montón de lugares y... Hermoso. Y bueno. Y bueno, y ahora forma parte de tu show. Ahora cierro mi show con, bueno, justo con esa parte no, pero otra parte de lo de Cupido. Bueno, igual váyanlo a ver. Como fan de Cupido, como fan de Cupido puedo decir que es de los mejores de Cupido. Es de las cosas y de las más graciosas que estuve involucrado. Para mí es, yo siempre veo eso y me río siempre. Es raro ver algo que ya sabés el final y todo. Y me divierto siempre así. ¿Te reís haciendo lo que hacés en algún momento? ¿Te tentás? Cuando vas a hacerle una pregunta y está, la señora a la verdulería. ¿Cómo hacés? Primero, ¿cómo llevás el celular? Siempre me pregunté eso. ¿Nadie se da cuenta que lo está filmando? Claro, el tema es que soy medio gigante, medio casi dos metros, entonces el teléfono lo tengo, lo puedo tener acá o acá y... Y no se dan cuenta. Y por ahí quedás a la altura de la cabeza de la mujer. Claro, si tuviese y midiese, no sé, unos 70 no podría serlo. ¿Allá a mí? ¿A mí? Claro, capaz vos tendrías que estar como así. Son graciosos, chicos, sí. ¿Dónde la gente puede ver tu espectáculo, qué días y demás? Bueno, ahora estoy de gira por todo el país. Ahora, este fin de semana, bueno, estoy en San Justo, que es acá el toque, pero después me voy a Rosario, Santa Fe, Paraná. Bueno, todas las fechas están en www.nicolásdetrasi.com.ar. Se escribe como de Tracy. Claro, exactamente. Y en mi Instagram, Facebook, Twitter, estoy ahí publicitando siempre, así que... Perfecto, perfecto. Entonces, que la gente... Síganlo en Instagram. Sí, por favor. Yo soy comediante de stand-up, digo, no es que entro a facultades en el show. Bueno, claro, 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 es un espectáculo de stand-up. ¿Y todo esto decora los videos también o no hay... Muestro un video que nunca subí, que es con mi vieja, y después muestro lo de Cupido, que muestro el final y cuento un poco... Excelente. ...la experiencia. Excelente. También lo fui a ver en stand-up, recomiendo que vayan... Muy bien, muy bien. Bueno, Julián también sale, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico, vamos a ver un video tuyo que adelanta al próximo invitado. Perfecto. ¡Suscríbete! Ahí veíamos antes a Nico de Trasí cantando una canción de Mambrú, y eso adelantaba al próximo invitado porque él formó parte de esta banda memorable de la historia de la música argentina. Es Jerónimo Rauch, está acá conmigo. Bienvenido, Jerónimo. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas. ¿Cómo estás? Soy yo, soy yo. ¿Es él? Sí, sí, sí. Mirá, tengo los pelos parados todavía, de la época de Mambrú. ¿Te quedó? Sí, me quedó así. No, pero la voz es que está bastante igual. ¿Cuánto tiempo pasó? Estoy igual un poquito más canoso, ¿eh? Un toque, un toquecito. Sí, estoy bien, ¿no? Sí. Pasó, bueno, del 2002 al 2018, imagínate. Un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Después vamos a rememorar esas épocas. ¿Qué estás haciendo en la Argentina? Porque vos vivís en Madrid. ¿Qué hago en la Argentina? Sí, vivo en Madrid. Estoy de gira presentando un espectáculo que se llama The Broadway is Hollywood. Que hago grandes canciones de musicales y grandes canciones de películas. Con una banda buenísima, con invitados. Bueno, mañana me estoy presentando en el Teatro Solís de Montevideo. Sí, muy bien. Así que estamos muy felices recorriendo a Argentina. Ok, o sea, que es Argentina, también vas a Uruguay, te vas a México. Me voy a México, que también tengo que terminar de grabar unas cosas del disco que va a salir en septiembre. Ah, ok, ok. Así que estoy... ¿Y el disco es de este tipo de canciones? No, es una carta nueva. Voy a tener que volver para presentarles el disco. Ok, bueno, vas y venís de la Argentina, no podés dejar de venir. No, y aparte me gusta, porque antes la sensación era de desarraigo, era horrible, extrañando. Y ahora, como vengo tres o cuatro veces al año, la perdí. Me siento como que estoy en casa otra vez. ¿Extrañás más ahora Madrid? Sí, ahora en este momento sí, porque mi mujer y mi hijo están allá, pero bueno. Jero, y bueno, recontémosle a la gente qué es lo que pasó entre Mambrú y tu etapa actual. Estuviste haciendo un montón de musicales re grosos, como el Fantasma de la Ópera en Londres. ¿Qué más? Bueno, en 2007 me fui para Madrid para hacer de Jesucristo Superstar. Después hice Chicago, después hice Los Miserables en Madrid, el personaje de Jean Valjean. Y me invitaron a hacerlo en Londres, el mismo personaje. Entonces fui, estuve un año y pico en el West End haciendo eso. Y por último, ¿ves? Eso es en Madrid. Sí. Ese es el espectáculo que hicimos el año pasado en Luna Park. Eso es en Luna Park. Sí. Hay canciones de los Beatles. No, hay canciones de música. Se llamó Songbook. Ah, ese es Songbook. Es el mismo que hicimos para El Colón junto a La Nación y lo trasladamos después al Luna Park. Y ahora presentando esto. La convocatoria, ¿no? Sí, no, estoy muy feliz. Muy feliz. Muy bien. Bueno, ¿y cómo es hacer un musical de esas características en otro país? Digamos que a la hora de hacer la función es más o menos lo mismo. Se ensaya en cinco semanas. Pero el idioma lo tenés que tener bien manejado. El idioma es algo muy importante allá, bueno, en todos lados. Pero evidentemente allá se detecta el acento enseguida y son muy, muy exigentes con eso. Así que tuve que tener un vocal coach, ¿cómo se dice? Bien. Dialect coach sería. Claro. Y ahí trabajando con el libreto palabra por palabra venía a ver la función y subrayaba todo lo que había que trabajar. Es meticuloso. Siempre era mucho. ¿Yo qué me está diciendo? ¿Vos sos cantante también? No, bueno, a mí me gustaría. Yo tengo como así un sueño, un sueño. Vos, de todos los musicales que hiciste. Sí. ¿Cuál cantante de Lucas Sativa? Me gritan, ¿cuál es el que más te gustó y cuál te gustaría hacer que no hayas hecho así de los clásicos? Porque hiciste todos los clásicos. De los clásicos hice bastantes. Jean Valjean era el más exigente a nivel vocal, a nivel interpretativo y todo. El fantasma era mucho más divertido, más entretenido. Me transformaba y en realidad no hacía mucho al fantasma. No es como Valjean que está toda la función arriba del escenario. El fantasma es como que aparece y tiene momentos estelares que son los mejores momentos. Y entonces era muy divertido. Era muy divertido. Bien, ¿y te queda alguno que digas esto? Yo siempre digo, de los musicales así emblemáticos que son los que yo usé para estudiar, me queda Jekyll and Hyde. Bien. Me queda pendiente eso. Bien. Pero después quiero... ¿Y tienes que hacer los dos personajes? Claro. En ese caso. Claro. Es ahí un poco de esquizofrenia. Exactamente. Y eso me divierte, ser bueno y malo. Yo ya fui muy bueno, fui muy malo. Mirá, hablando de buenos y de malos. Sigo entrando de la misma manera, qué sé yo. Y bueno. Llegó. Ya está, ya es como el tic, es como un tic. ¿Qué querés? Bueno, a él también está en el archivo. Ah, bueno. Y Jerónimo, antes de ser un gran músico como es hoy en día, le tiro lagos y todo un poquito. Estás un poco mambrú, ¿eh? Están diciendo, estoy un poco mambrú. Podría, me tiene que hacer, ¿eh? El peluquero se zarpó y parecía un convocado de San Paoli, así que, bueno, quedé un poquito de peinado. Pero, pero bueno, esto volvemos 16 años atrás. ¿Dónde estaba? 16 años atrás. No, Julián estaba en el jardín. Yo estaba en cuarto grado de primaria. Aquí está. Vamos a ver a Jerónimo Rauch. Por favor. ¿Lo digo o no lo digo? Decilo, decilo. Vamos a ver primero el video. A ver. Una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé, azul, cuando en silencio por fin te besé. Esto es hermoso. La audición de Jerónimo en Popstar 2002. ¿Te puedo contar un secreto? Por favor. Me sabía perfecta la canción, pero me hice el boludo y tuve la letra ahí. ¿Por qué? Me daba, no sé, me daba timidez. Ya, vergüenza ser. No, vergüenza ser fan de Cristian Castro, pero soy fan de Cristian Castro. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque te daban una lista de canciones para elegir. Ah, ok, ok, ok. Y yo siempre me aprendía cosas en inglés y el laburio que sabía después de pariól dije, bueno, ahí está. Bien, bien. O sea, siempre te gustó cantar en inglés. Sí, sí, pero aparte Cristian Castro es un referente total de cantaste así, baladista, de los buenos. Bien. Y además Azul era hitazo por esa época. No, Azul era un mega hit. Bueno, esto era 2001. 2002. 2002. Y en el programa Popstars, que es la gente que no lo sabe porque no había nacido, como muchos de los que están mirando y Julián. Estás muy como, apelás mucho a la edad, te estás pegando, no sé qué te pasa. No, está bueno, te acabo de cumplir. No, era un reality muy famoso. La Argentina es del que salió primero Bandana y después Mambrú. Mambrú. Primero fue de mujeres, salió Bandana y después se hizo la versión de hombres. Exacto. ¿Qué salió? Mambrú. Mambrú. ¿Por qué el nombre Mambrú? Y decíme la posta, ya pasaron un montón de años, no me veías con el chamullo comercial. No, no, no. Hay un video, perdón, antes de que respondas. Hay un video que después vos vas a, vamos a contrastar tu respuesta con tu video. Pero viste que la tele miente. Siempre miente la tele, siempre. Y el logo podría ser Mananza. Milton, escribí algún nombre. Yo tengo uno. Cantimplora. Che, hasta ahora, motín. Motín, man. Motín. Conas de chirevín, chirevín, chin, chin. ¿Qué se hizo? Mambrú, boludo. A ver, escribilo. Es fuerte. Está bueno. Está bueno. Entonces, ¿Mambrú, muchachos? Mambrú. Mambrú. ¡Mambrú! 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 Sí, fue así. ¿Es real? No, no, pará, pará. ¿Pereescribió este chamullo o preescribió? Por favor, ya está. La posta. La, podés decir la verdad. Digamos que el nombre lo sabíamos antes nosotros. Muy forzado. Claro, era pantomima, mamá. Sí, sí, sí. Ya lo habíamos... Porque hubo uno que nos fui yo, me lavo las manos, que dijo, nosotros podemos cantar Mambrú se fue a la guerra y está todo bien. Y los productores dijeron, Mambrú. ¿En serio? Sí. Vamos. Bueno, ok. Entonces, sí fue de ustedes la idea. No, pero eso fue tres días antes, ¿entendés? El germen de la idea. Claro. Y ahí dijeron, ah, sí, Mambrú. Listo, Mambrú. Bien, bueno, pero quedó... ¿Y les gustó? ¿Les gustó el nombre o más o menos? A mí me gustaba la idea del Mambrú se fue a la guerra. Yo qué sé. Estamos hablando hace mucho tiempo. No, mucho tiempo. Hemos estado hace cuarto grado, imagínate. Cuarto grado de primaria estaba. Y la gente, bueno, se quedó con A veces, que es un temazo y que, bueno, de hecho, Nico hizo el video también cantando. No deja de sonar a veces, ¿no? No, igual hay muchos hitazos. Hay muchos hitazos. Bueno, yo quiero saber... Pero es canción para el karaoke. Y si él recuerda. Se canta eso. ¿Y esto lo componían ustedes o se los daban ya? No, en el primer disco ya lo teníamos casi hecho, lo tenían preproducido bastante con un equipo de compositores tremendo. Ya en el segundo empezamos a escribir nosotros. Pero teníamos como que cumplir rápido con el lanzamiento del disco y ya estaba hecho. Casi. Bien, bien, bien. Bueno, me están preguntando acá qué otro tema. No sé, Jero, ¿vos te acordás de...? No me acuerdo de los temas del disco. A ver, a ver, a ver, a ver, empecemos, empecemos. Está, pasamos muchos años. ¿Lo podemos picar? ¿Qué más sabías? Tu mirada, una mirada. ¿Se llama así, chicos? Sí. Hay que corrobore. Una mirada. Este me resuena, hermano. Cambiar el mundo. Cambiar el mundo. Ah, pero ¿por qué es la versión? Es un hitazo. Es el Erner. Es el Erner, claro. Esto suena el hondero. Mirá, este, esto es de Milton. Tocando el carinete Y este, ¿te acordás? Ah, me lo sacaron, me lo sacaron Era buscar un amor Buscar un amor, claro, buscar un amor Está todo en Spotify También está mi disco, el nuevo solista Que sacué hace un año y medio Y en septiembre lanzó el siguiente Jerónimo Rauch en Spotify ¿Cuál? Que es cantar en música Es real esto, lo peor es que es real Es una tristeza que te voy a estar diciendo así ¿Qué onda Gris? En tu vida Gris en mi vida fue Fue muy divertido Muy divertido ¿Cuál era tu rol? Mi rol se llamaba Duddy Y estábamos todos cagándonos de risa Era espectacular Eso fue en tus comienzos Yo empecé con Los Miserables acá En el Ópera Después al año siguiente en el Astral hicimos Gris Y después Bambu Bien, bien Bueno, acá Hay material, ¿no? ¿Tenemos? No Lo hacemos Lo he hecho a Julián Yo no puedo No, yo me voy acá Yo me voy, no quiero En esto, posta no me la juego Necesito Que vos me enseñes En esto de ser Olivia Newton-John La idea es Como una suerte de karaoke Hacemos el tema de Gris El más conocido Yo soy Olivia Newton-John Y vos sos yo otra vuelta No sé si te voy a cantar Dale Dale Decis You better shape up Muy bien Cause I need a man And my heart is dead on you You better shape up Better understand Jalquira To my heart it must be true Nothing left Nothing left for me to do You're the one that I want Honey 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 Es muy agudo para esta hora Es muy agudo y tengo mucha vergüenza de hacerlo Yo me la llevo, me la llevo Yo creo que puedo mejorar Si la versión la hacemos en castellano ¿Qué es esto? Cumbia Cumbia Necesito la letra muchachos Si no tengo la letra ¿Ahí viene? Está empezando Ahí Las orejas van llegando Solo yo estoy empezando Ven aquí Poneme a veces Poneme a veces Poneme a veces y que venga Nico detrás Sí, acá Y sacame esto Cortamela A veces gano A veces no A veces siento Pero a veces no Gracias chicos por venir Gracias Nico detrás Sí Gracias que eres Horrán Por venir a Muy Liebre Nos volvemos a encontrar la semana que viene En la pantalla de la Nación No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina